Buenos días a todos, gracias Pablo, gracias a CRA y a la sociedad rural que cuando nos encontramos en esa mesa de crisis me invitaron a poder participar y a transmitir la forma que estamos trabajando y contarles a todos y estar a disposición para cualquier tipo de consulta. Un poco me voy a desarrollar la idea de Pablo, cómo la estamos llevando adelante, cómo estamos llevando ese trabajo con la relación público-privada y con un marco normativo. Dos de las plagas son las que vamos a tratar acá, que tenemos en discusión en la zona, es el HLV y es el caso de la angosta, también tenemos un poquito más arriba la obesidad, también tenemos picudo, también tenemos carpocapsa, tenemos mosca de los frutos, hay una cantidad de plagas importantes que en relación a cambio climático, a los sistemas de producción, a periodos en los cuales los cultivos dejan de ser rentables, entonces tratar los temas sanitarios pasa a ser el último eslabón a no cumplir y eso lleva a que las plagas hayan avanzado y por eso hoy tenemos un trabajo diferente y desde que empezamos la gestión, lo que nosotros tuvimos en principio un marco diferente que cambia de alguna manera el paradigma de trabajo. Ustedes saben que desde 2015, diciembre de 2015, tenemos una ley, la 27.233, que es la ley de Senasa, que crea el Sistema Nacional de Control Sanitario. Cuando hablamos de control sanitario referido a Senasa, estamos planteando los temas de sanidad animal, los temas de protección vegetal y los temas de inocuidad de los alimentos. Y la ley esta da el marco para crear este Sistema Nacional de Control Sanitario que de alguna manera nos da el marco para poder llevar adelante esto que transmitía Pablo. No en todos los casos claramente es igual, sí en todos somos los responsables primarios del diseño de los sistemas de control, de llevar adelante la normativa y la logística de cómo hacerlo con quienes nos van a acompañar, que son los responsables cada uno de los eslabones que forma parte de la cadena de producción y de exportación. Esto va desde el productor, el que está en la parte de proceso, tanto como el que está en los eslabones de comercialización. Sobre este marco normativo, lo que nosotros tenemos es dos variables fundamentales que son las que estamos trabajando para poder llevar adelante estos sistemas de control y son qué cosas son delegables y qué cosas son arancelables dentro del Estado Nacional. Claramente hay temas que no son arancelables y no son delegables y ustedes saben que tener el control de la inocuidad de los alimentos es uno de esos casos, tener el control de la frontera y el control del equipaje o de los pasajeros son temas que exclusivamente le competen al Estado Nacional. Tenemos algunos otros temas que son no delegables y arancelables como es todo el trabajo que llevamos adelante en el caso de las exportaciones, por ejemplo. Por ejemplo, claramente la certificación fitosanitaria pasa a ser uno de los temas o de inocuidad para poder llegar a mercados que está atado al volumen que pueda tener cada uno de los que quiera exportar. Es uno de esos temas que no podemos delegar porque así lo exigen los países a los que vamos de destino. Más allá que nosotros quisiéramos sacarle la potestad, tiene que ser el Estado el que esté participando en ese sector. Tenemos acciones que no tienen aranceles y que son delegables, que es el caso de las acciones propias que lleva cada uno de los productores. Son parte de los controles, parte de lo que estamos avanzando en cualquiera de los dos ejemplos que vamos a ver después. Hay ciertas obligaciones que tiene para hacer tratamiento directamente el productor a dar alarma y eso no tiene un costo adicional que salga a través de un arancel público, sino que cada uno es responsable de lo que está dentro de su predio de producción. Y por último tenemos, y sobre esto por ahí es lo que quiero extenderme un poco más, aquellos casos en los cuales se puede delegar y puede ser arancelado. Este es el caso de los entes fitosanitarios, en los cuales ocurren estos casos que mucho, sobre todo en referencia a HLV, ocurre en la región con lo que es la exportación de cítricos, con el caso de arándanos, con programas que llevamos adelante en otras regiones de otras plagas. Y qué es el ente fitosanitario, justamente es parte de un representante que tiene el sector productor, que a través de sus cámaras tenemos un registro hoy que lleva adelante a través de una resolución 671 de inscripción, que tratamos, que es lo que nos dice el marco de la ley, tratamos de aprender de todo el trabajo que nos decía Pablo con el tema de Astosa, el sector aprendió que estando involucrado en los controles, con una coordinación desde el organismo, se pueden llevar adelante las acciones en conjunto con el Estado y funciona el sistema. Lo que estamos tratando, justamente como hablaba el subsecretario anterior, es que en el caso de las barreras, dentro de lo que hablamos de HLV, podamos llevarlo en conjunto, en este caso con Afinoba, que también fue uno de los primeros entes que creamos en la parte fitosanitaria. O sea, el cambio principalmente lo estamos haciendo en el marco de la ley para los temas que Senasa funcionó por mucho tiempo con administradoras, como era Afinoba justamente, hoy pasa a ser parte de un ente fitosanitario y lo que de alguna manera estamos acordando, ya está registrado como ente con todas las obligaciones y derechos que eso le corresponde, y lo que estamos avanzando es que ellos puedan llevar adelante el trabajo de control de las barreras, pero a su vez con un extra que también, como hablábamos, son los fondos que se tomaron en parte de lo que era la devolución de las retenciones, de estos 1.800 millones de pesos que fueron para planes sanitarios para el control de estas plagas, hay alrededor de 100 millones que van a cubrir específicamente, que el Ministerio ha destinado de Agroindustria para poder cubrir el trabajo en las barreras, que ya no es únicamente, digamos, haciendo un estudio de cómo funciona el mundo, ya no es la barrera fija la única herramienta. Por eso el trabajo que estamos avanzando y por eso también algo más de demora, discutido con el sector, discutido desde el Ministerio inclusive, es tratar de avanzar con barreras estratégicamente colocadas, pero también con una cantidad de vehículos que sirvan para patrullas móviles. Hay un ejemplo hoy que ATC ha llevado con las provincias a poner en funcionamiento y que está dando muy buenos resultados, es el sistema que tiene el SAC de Chile y otros países avanzados. Ya hoy el uso de patrullas móviles es mucho más eficiente, mucho más económico, no quita que no siga existiendo la barrera y va a haber fondos disponibles para ponerla, ya está eso definido, pero a su vez vamos a estar incorporando tecnología y sistemas para ese tipo de control. Todo ese combo que les estoy diciendo está contemplado dentro de esos 100 millones que el plan sanitario ha puesto a disposición a través del Ministerio de Agroindustria. Como les decía, ese sistema nacional funciona a través de esas variables que yo les transmití, necesita obligatoriamente que las patas tanto del Estado Nacional, que eso implica Nación, provincia, municipio, en el trabajo que después Héctor más específicamente va a contar del caso de Langosta, llevó la integración de todos esos eslabones necesarios, pero también todos los que están en el sector privado. El involucramiento de productores, el personal que tiene equipos, incluso para poder después contratarlo, la distribución del agua y la logística, en algunos casos fueron asociaciones, como el caso de Picudo, en algunos casos son entes fitosanitarios que vienen de ser asociaciones que representan o cámaras que representan al sector. Y destaco nuevamente algo que transmitió Pablo, al menos 3 acciones son necesarias para que funcionemos en el sistema de control de plagas, enfermedades o los sistemas de inocuidad. Claramente en primer lugar es el trabajo coordinado, como decía Pablo y como dice la ley, nosotros estamos obligados a ser los coordinadores, los responsables primarios de este sistema de control. En el caso específico de Langosta, Héctor Medina es el responsable de coordinar todas las provincias que están involucradas, más de 10 provincias, y todos los actores que participamos. Eso ayuda mucho a bajar costos, a hacer trabajo mucho más efectivo y eficiente para el control de la plaga. Esto no sería el único elemento, sino que la comunicación fluida es fundamental. El trabajo, los equipos de WhatsApp que tenemos, que todos estamos alerta desde un fin de semana para conseguir algo más de combustible para un vehículo hasta alguna necesidad que tiene alguno de los que está trabajando, es fundamental. Por eso poder comunicarse entre todos los participantes de este sistema de control es una herramienta más que importante. Los errores que vemos yo creo que son más de falta de comunicación que de criterio y de intención de hacer de la gente. En general, todos los eslabones están tratando de y tienen a la langosta como el enemigo. Si en algún momento tenemos alguna falla, sea justamente porque algo nos fue comunicado, entonces naturalmente tratamos de ver quién es el culpable. En este sistema tratamos de ver cómo solucionamos el tema. Y la otra pata es llegar a un consenso, el consenso de todos los actores, y eso se vuelve, como decía Pablo, en un documento que nos diga qué responsabilidades tenemos cada uno. Bueno, tomé la palabra de lo que me había dicho Pablo. Con Córdoba estamos avanzando, en la comité de crisis Diego va a transmitir un poco como tenemos borradores de trabajo ya para hacer ese convenio. Funciona, esta reglamentación que le decía del tema de entes, funciona de esa manera, busca tener un plan de trabajo con la responsabilidad de cada uno de los integrantes y esa es la propuesta que vamos a trabajar con cada uno de los provincias. En Córdoba hoy ya estamos con un primer acuerdo a través de Marco y el equipo de la gente de allá y el sector. Con lo cual es la otra pata importante tener un consenso, tener reuniones, tener esta reunión de comité de crisis que vamos llevando permanentemente. Y esto mismo lo traslado para cualquiera de todos los otros temas sanitarios que tenemos en los cuales estamos funcionando. Algunos temas que quiero destacar específicamente, el plan sanitario nos dio, más allá de la cantidad de plagas y problemas que hemos tenido en este arrancar, una posibilidad de darle realmente un cimbronazo a las plagas para poder empezar a transitar después de una manera más tranquila, esperemos, el tema de las enfermedades. Hemos tenido buen apoyo en este trabajo con otros de la Cancillería, específicamente cuando hablamos del tema de langosta, a través de una herramienta que se llama FOAR, hemos tenido un apoyo muy rápido para poder trabajar con los otros países de la región. Como dijo Pablo, este tema internacional, porque seguramente Héctor nos va a mostrar que ocurre algo similar en este momento en todo el mundo con respecto de la langosta, pero específicamente en la región tenemos una superficie grande que abarca otros países, en este caso Bolivia y Paraguay, por lo menos de lo que tenemos información y con lo que estamos trabajando en conjunto. Hoy están acá técnicos de los dos países y van a participar del comité de crisis y esta semana están aprendiendo de nosotros, de este ejemplo público-privado. Y les decía un poco, este trabajo con estos países está relacionado en el tema de plagas vegetales, por COSAVE, que es el Comité Regional de Sanidad Vegetal y que es parte de haberlos traído a los técnicos y poder discutir hoy algunos acuerdos a los cuales se va a llegar. Esto es un poco el panorama, no solo de la coyuntura, sino de la línea en la que estamos trabajando en todas las plagas. Para más detalles específicos de cómo estamos con la situación de las plagas, le pido al director nacional, a Diego, que nos cuente cómo estamos trabajando con HLV, las novedades que tenemos porque ha avanzado sobre algunas otras provincias este año y pedirle a Héctor después que los ilustre, él realmente recorre en terreno cada una de las zonas afectadas por langosta cada semana y es el mejor expositor de la situación en la que estamos. Gracias. Aplausos Aplausos Aplausos